¿Por qué aquí tenemos el empleo? Sí, porque en otro lado no hay empleo. Y Cancún es el que tenía más empleos de antes, ahora ya no hay casi. ¿Hace cuánto tiempo que vive en Cancún? 22 años. ¿Qué es lo que extraña del Cancún de ayer? El turismo, porque Cancún ya no tiene turismo. La zona hotelera ya no es igual. Antes las playas eran libres, ahora ya son privadas. ¿Qué es lo que más le molesta al Cancún de hoy? Pues el gobierno, que no trabaja bien.